Vamos a empezar sentadas, alargando la columna, cerrando los ojos, llevando una mano sobre el vientre, una mano sobre el pecho, y encontrando esa respiración yoga, dividida en tres, inhale, se eleva su vientre, se eleva su pecho, y se eleva en sus hombros, exhale, cae en sus hombros, baja su pecho, vamos a la salud del sol modificado, inhale, sube los brazos, al exhalar, flexiona hacia adelante, doblando las rodillas si necesita, inhale, sube a la mitad, al exhalar, las palmas al mat, separando los dedos, apoyando las rodillas hacia atrás, meta los codos para nuestra chatura modificada, bajando, inhale, lleva el pecho hacia adelante, al exhalar, hacia atrás, meta los dedos del pie, perro viendo hacia abajo, la respiración es aquí, justo bajo a la rodilla, o justo arriba de la rodilla, solo evítese de poner presión directamente sobre la rodilla, manos al corazón, los hombros hacia atrás, encuentre un punto focal frente a usted, que no se está moviendo, y continúe respirando, sube sus brazos al inhalar, inhala al centro, ahora camina con las manos a la derecha, a su desplante, inhala, pasa al centro, exhala a izquierda, inhala, regresa al centro, exhala aquí, al inhalar lleva las manos a las caderas, llevando a la mitad del camino, exhala, y al inhalar, sube el resto del camino, presionando las caderas hacia adelante, dejando la cabeza en caer hacia atrás, inhala al centro, voltea el pie derecho, ahora nos vamos a voltear hacia el extremo del mat, separe los pies, para que haya suficiente espacio para su vientre, inhala y suba los brazos, y al exhalar doble las rodillas, presionando hacia adelante, inhala, sube la mitad al camino, exhala palmas al mat, todas las rodillas hacia atrás, apoyándolas, luego se va directamente a perro, bien hacia abajo, preparándose para la posición de paloma, apoya las plantas del pie sobre el mat, vamos a bajar para acostarnos al cuento, se acuesta boca abajo, apoyándose sobre sus codos primero, ahora apoyando la espalda completa, inhala, eleve las caderas de mento, metal coxis, y vuelva a bajar las caderas, deshaciéndonos de esta curvatura normal en la espalda baja, los hombros presionan hacia abajo, las plantas del pie hacia el mat, levante los dedos del pie, los pies están justo bajo los glúteos, debería poder tocar sus talones con sus dedos, inhala, eleve las caderas, camine con los hombros y los brazos hacia su espalda, interlazando los dedos, nos volteamos hacia un lado, e impúlse hacia arriba para sentarse cómodamente, alargue su columna, manos al corazón, gracias por practicar con nosotros hoy, namasté. ¡Gracias!